Los alimentos Los alimentos pasan por un laboratorio especial para evitar que se descompongan y pierdan sus nutrientes. Una de las formas más comunes de hacerlo es liofilizarlos, retirándoles cualquier líquido y así también evitan que se desarrollen bacterias. Cuando los astronautas quieren comerlos, simplemente los llevan a unas válvulas especiales donde los rehidratan con agua. Hay alimentos que es mejor enlatarlos o guardarlos en pequeñas bolsas de plástico. Pero es esencial que los envases sean flexibles para que los astronautas los saquen utilizando cubiertos. Las bebidas como café o zumo de naranja están en polvo. Después de rehidratarlas, se utiliza un spoon bowl especial para que no se salga volando por la nave en forma de burbujas. También comen frutas frescas que se envían en naves que visitan la estación internacional. Por lo general hay que consumirlas antes de una semana. Sobre los condimentos hay algunos como ketchup, mayonesa y mostaza en estado sólido. Mientras que sal y pimienta se conservan en estado líquido.